Ya, pueden estar un asistente, no es tonto. Ya sí está. Al fin. Oye, quita tu yo, Pepe. Oye, con yo no te meto. Quiere patrocinio. Quiere patrocinio. Ya, gente, queda primero, a ver. ¿Quién les haga a los postres? ¿Tú? Él, él, él. ¿Tú sabes? Espera, si sabes, dime, quiero ver qué dicen ellos. ¿Quién dijo un pene ahí? No quiero. Hay polvo y yo gané un pene. Ya, según tú, ¿qué va primero? En un queque, ¿qué se echa primero? La leche. La leche, ¿tú? ¿Qué chablas? Pienes echa la mantequilla y la harina. El azúcar, eso, de mantequilla y azúcar. ¿Cómo vas a echarle el azúcar, Pepe? Es para freír. Este es huevón, Pepe, yo no voy a decir nada. O sea, esto es como un empanizado. O sea, si tú lo hagas echar a la torta, va a parecer que está... No, no va a hinchar. No, pero sí, porque le he comprado, este... Polvo para hornear, ¿no? No, no. Esto es como pan, rabia, ponle así, algo así. Del maíz. Esa es otra cosa. Ya, ya me lo compramos, vea. ¿Tú crees que es un vaspera que yo vaya de nuevo a metro? No, no, no. Ya, ya. Ya, ya. ¿Te dije? Cambiate y vienes rápido. No, pero... Se han puesto a cachar, mierda, es otra cosa. Un platito. Ya, pero si tanta gorda, también échale pe carne, pero de perro. No, pero... ¿Por qué esto? Tengo que racionarlo, mierda. Tengo que racionarlo, mierda. Oye, arroba yopi. ¿Qué querías? A ver, si se ve muy feo, ya. Oye, pero pásame plata, Pepe. Plato plano, plato redondo. Lo que sea, quiero meter esto un poquito al microondas, nomás. ¿Sirve? Oye, como lo he apagado. Lo van a hacer en el microondas. No, no, en el horno. Es que la mantequilla tiene que estar casi... Aguadita. Ah, me cagaste, a ver. Oh, no. A ver, a ver, a ver. Su madre. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, pero igual a ver, Pepe. Pero enfoca, Pepe, enfoca. Ahí, ya. Enfoca tú, Pepe. Es que mi hermano está con mantequilla. No, 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 siento, no muevas, Pepe. Es un gimbal. Se pasa mal a ver el motor. Tiene que agarrar de acá siempre. Mucha madre. Está duro tu tripod, me dice. Ah, como se trata la opulencia. Ya me voy a decir. Y ahí está, gente. Estamos, este... Calentando. Aquí. Después de esto... Ah, pero está bien esa mantequilla? Tú la has metido. No sé, hombre. No sé, hombre. ¿Estás limpia tu mano? Claro. Yopi nomás la he metido aquí. Mucha madre. Sácate tu mano, pepe. Yopi, 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 ¿por qué? Para que agarres, pepe. Ok, cómete, me lo voy a comer, hombre. Está mal. Pero no tanto, ¿no? Sí, está bien. No, está bien, está bien. Sí, ya. Yo le hago caso. Qué ganas a ver. Ya, ok. Entonces, primero va esto. ¿Qué más? Mira, lo que yo recuerdo es mantequilla y el azúcar. Pero como no tenemos azúcar, vamos a poner miel de maple. Me ha costado 3 soles. Había otro de 26. Yo tengo ahí miel. Miel de la abuela es este. Miel de la abuela es este. ¿Cuál es la abuela? Miel de la abuela. Es la pancha sin marca. A ver. Claro, pero miel de la abuela es este. Sin marca es mejor, hombre. Directo del panal, directo del panal. Claro. Ambos, vean vos. Un buen jugo, un combinado. ¿Cómo va por esto? Amigos, ¿qué están haciendo? Zorro. Ya, a ver. Zarrito, ¿qué fue? ¿Qué tienes hoy? Un carrito. ¿Van a hacer? A ver, Lope. A ver, a ver. ¿Qué van a hacer? Un pastel. Un queque. Un queque. Un queque raro. ¿Quién es Charito? A ver, Lope. No puedo. Mi hermano está con mantequilla. Más revaloso. Se ve más oscuro. No, 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 no. No, no, no. Más revaloso, no. Tiene. Que será. Tiene la mujer marina del mundo. Tiene la mujer marina del mundo. Tiene la. Y Boutisito está arriba en su incubadora. Que será. Es la cámara. Ahí está. Está en la cámara. Está en la cámara. Ahí está. Ahí está. Guau, gente, miren. Echan, echan, echan. Entonces, tenemos ya mantequilla. Vamos a echar donde acá. ¿Dónde va a semeflar? Sí. Sí. Acá, veis. Muéstrame. Falta que se agarre este pedo así. Un trozón ahí. Ah, che. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele esa mantequilla? Esa mantequilla. Esa mantequilla. Mano, pensé que pensé polla la brasa. Ah, ya sale ya. Esta, mira. Vamos a echar el equivalente a... Uy, huele muy feo. ¿Cuánto azúcar es eso? El equivalente a... ¿Cuántas cucharas? Son cuatro o ocho. ¿Tú sabes? ¿Cuántas cucharas de azúcar? Eh... Me cagaste. Pero equivalente a... Esa mantequilla de azúcar de leche. Está con whisky esto. Sí. ¿Qué? Seis cucharadas. Seis cucharadas. ¿Te das cuenta? Esa miel es este... No, huevón. Es combustible, huevón. Hacen la miel. Hacen la miel. O sea, en teoría, si es miel, no se debe... Miel, miel no se debe madurar, ¿no? Por eso. Es que... Así caete de que la miel. No, así es muy bien. Es que esto no es miel, ven. Es miel de maple, pero... Pero. Sí, pero. A ver, métele, métele, métele. Métele miel. Métele, métele. No, no, no. Espera, espera. Todavía está comestible. Si no, cierra porque la tía va a ver. Pero acá hay harina, mira. Acá hay harina. Así que le pongo tú. No, ese es de azúcar impalpable. Ya. Métele, métele, métele. Ahí, ahí lo meto. Échale a la cocina. Échale. Oye, un cucharazoncito. Espera, échale. Mestre al pesijito, por favor. Acá este es el tío, pero mira. Ah, solo querés que sonó de eso? Échale. No, pues todo. Todo lo que estoy diciendo. Mal, hoy le hemos echado. Muy poco me te quejas. Sí, esa hueá te cae. Te hace hueco. Sí, te debe quemar. A ver, ahí, perdón. No. Mira, acá hay cucharón, mira. Cucharón. No, no. Sí, yo tengo la lavadita. Puta, pero nunca la han usado. No han jugado por si acaso. Uno nunca sabe. Me ahorro tipo idea. Echale, me salió de la red, tío. Está mal. Eso, no es de plástico, es de moho. El tapón me lo van moldeado. Sí, mierda. Ya está, gente, está bien. Oye, la tienda estaba abierta. No, justo debemos entrar y la tienda estaba cerrando. Y como se cae en plata, se va temprano. Oye, si yo le quería comprar una tienda. Ya, gente, movemos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Obviamente la harina, pero... ¿Tú? ¿Qué sigue? La torta, comprarla. Estaba cerrada la tienda. Y botar esto. No, se le echa esto. Ahora, ven. No, no, no me caes. Quiero probarlo, a ver cómo sale. No, se echa este... ¿Qué era? ¿La harina? Huevo, huevo, huevo. Puta, todos los huevos se echarás acá, porque puta. ¿Por qué? Enfoca, enfoca. Un huevo harapé cuatro, ¿no? Huevo cornice. Hagamos matemáticas, acá cálculos. Son cuatro huevos. Huevo, no me quemas. Esa ni es un huevo. No, no. Eso no es un huevo. Son cuatro huevitos. Cuatro de estos son uno equivalente. Cuatro por cuatro, 16. ¿Cuánto viene? Vienen diez. ¿Cómo va a venir diez hoy, huevo? Veintiuno viene, ¿no? Sí. No, viene dieciocho. ¿Dani? Dieciocho. Dieciocho. Ya, vamos echando. Ayúdame, porque... Ayúdame, porque... Ayúdame, porque... No se rompe, está... Oye, espérate. A veces que... Aquí está. Uno. Uy, pero no se le echan la yema. Uy, no, sí, puta madre. Uy. Tati, huevo. Uy, no se va a pasar cascarita. Oye, pero no se le echa la yema. ¿Dónde la basura? ¿Yema? ¿Se le echa? ¿Se le echa todo? ¿Todo? No, 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 no. ¿Se le echa todo? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, chisumare. Uy, sí. Te comea, te comea, ¿no? Chisumare. ¿Qué? O sea, de toda la cuchara. ¡Aaah! 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 ¿Cuánto vamos? Uy, está que... Sí, ¿ah? Está peligrosa el asunto. Oye, que no se te caiga en una cascara. No, no, no. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? No, que se abren dos. A ver, que se abren dos. Cuatro. Eh... Unos... Cinco más. Ya. Ya, gente. Huevos de codorniz. En lugar de huevos de gallina. Únicamente... Para ver... No, no. Hay que ser otro nivel. En vez de ese huevo, hay que ser el huevo del cangrejo. Eso es la... ¿De avestruz? No, del cangrejo. Gente, se separó un ratito. No sé por qué se ha borrado. ¿La huevera? Con huevera. Lo que te crea otro día. No, no. ¿Con este ya? No, no. Le apareció, compartí con tres años de acá. Dije, ¿qué mierda? Shhh. Uy, cucho suyo, sorry. Estamos. Ya, ese es el último, ¿no? Y eso, ¿cuánto sabía? ¿21? 18. 18. Ya, movemos. También he comprado... Mi aporte para la Volcano. El colador. Un colador. Oye, oye, oye. Que él se sube en tu espalda y es como tú que fueras ratatuipe. Oye, oye, oye. Hay un... Una cascaraza. Ese le va a gustar. Madre niñita. Ah, se ha pasado. Oye, pero sin moda, ¿quién puede cargar acá a quién? Yo no lo puedo cargar ni nada. No lo puedo cargar ni nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo puedo cargar! ¡Suscríbete! Ahí está. ¡Una especial! ¡Ey! 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 ¡Una especial! Bueno, ¿qué haces? Ah, ha caído, fam. Me da miedo hoy. Oye, ¿cómo lo muevo ahora? ¿Cómo revuelvo? Contenedor. ¿Vas a echarle... ¿Vienesuelo? ¿Vienesuelo o... ¿Qué es eso? Que es el tiempo antes de que me gusta Si Para todos Para todos los secretarios venezolanos Oye, pero voy a echarle todos los huevos De los dos De los dos Una especial Otra especial Echale dos cuatros mas Poder Sí, todo Ya todo Ah, ustedes están haciendo un culo Y ya está. ¡Hala madre,¡hala! ¡Hala madre! Oye, un homúnculo. Puta, mano, tengo que limpiar concha de su pida. Sí, claro, tú estás en pichichanga. ¡Claro, pichichanga! Claro, pichichanga. No, yo voy a limpiar, no. Esa guada va a malir. ¿Hay más ni mayor? ¿Hay más, no? No, no, no. Esa va a estar de repente rico por acá y va a salir. A la orden, mi chamo. Ya, ahí está. ¡A la orden! ¿A qué le parece? Mano se va a dar yo creo a puta madre que asco ¿Pero tu nunca se echo que qué? ¿Qué caso va a salir? No yo solo me comí los queques ¡Ay! Háblame Que hipoidea entró en el chat O la mierda Hay uno que asco por ahí ¿Qué fue? ¡Está bueno! ¡Ey vos buenas gente de YouTube! Aquí hay un nuevo video ¡Está bueno! ¡Échale un poco! ¡Mitad, mitad! ¿De verdad? Oye, se han hecho mierda Para, ¿sigue la harina? ¿Sigue la harina? No, pero me refiero, después de Ascucar leche ¿Sigue la harina? Leche de almendras Ah, no, que asco Ni siquiera cae Huele que es para freír Es que es pan ¿Qué vas a hacer? Harina pan Este es para freír La cara de globo ¿Lo vas a probar o no? ¿Yo? No, yo soy camarógrafo Cámaras Esto no quiero probar Mira Tú me moviendo, yo voy echando También hay que echarle Voy a echar todo No, todo es mucho Un poco de harina es normal Un poco Un poco Yo pensé que tú sí habías hecho un ¿Yo soy Zefe? ¿Por qué se ríen? Es la mujer No, no, no ¡Mini! ¡Mini! No, así es normal un poquito ¿Este preparado o sin preparar? ¡Mini! ¡Mini! ¡Aja! ¿Qué haces aquí, Mini? ¡Mini! 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 ¡Mini es su hermana de verdad! ¿Mini? ¡Mini es su hermana de eso! ¡Mini! ¡Esta huevada es delicioso! Huele rico ¿Quieres probar? A ver, esencia de vainilla ¡Qué rico es eso! ¡Mini! Todos han probado esa huevada en su vida creo ¡Mini! 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 Tomé vinagre pensando que era agua de manzanas Justa madre de madre de hijo ¡Mini! 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 Es de Francia el caballo ¡Mini! Ya tengo el siguiente ¡Mini! ¡Mini! Falta la leche, falta la leche Arepa, arepa A ver, pruebo yo, pruebo yo Un poquito, un poquito de leche de almendras No, pe, Gil Vas a tener que echarle más harina A ver, prueba, prueba, prueba en mi dedo Si, tú, púrame mi piba Uy, si con la leche de almendras huele medio raro A ver, ya para ver, está rico Si? Espera, espera El camino me gusta la masa Si, está rico, ese te ha que se lo limpia Ah, la ve Te ha que se arreglame, te ha que se arreglame Mano, hace no estaba más rico, ahora se miraba asqueroso A ver gente Así hace mi sobrinito, que recién nacimos Parece papilla, de momento Pero la masa está bien Está bien gente, a ver, los que saben Huele raro, no? Huele raro, si huele raro La leche de almendras huele medio raro A la mierda, salió un homúnculo de ahí No, pero está bien Homúnculo Ya a ver, chaval Necesito Joaquina Anthony Graf, te lo encargo Oye, que está acá de lengua de llanta Oye, vas a venir mañana al canotaje o no? Respondele a Luli ¿Quién es lengua de llanta? Ah, el lenguacortable Lenguacombache Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo Yo no he hecho nada mano Uy, cuidado huevo, ahí está el jefe Está supervisando Sorry jefe, estamos por acá nomás Tómate Tómate Oye, échale más este... Un shotcito chica Échale más harina, peden Un shotcito Ah, mano, rico huella Esto es lo que le va a... Lo va a salvar la... No, 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 no Está de leche ¿De leche aquí? Sí, sí Ah, ya, ya, ya Yo te he dicho, no sé, no sé, maldito Estás acá al frente, oye No sé, maldito monstruo Ay, qué huevo Inamá, inamá, inamá Inamá, inamá Inamá, inamá Está bien, está bien, está bien Porque si se pone muy... Esto sí es Miren este huevo Si se pone muy ahogado le echamos leche Jala chica, jala Jala chica, jala Jala chica Jala chica, jala Jala chica, jala Jala, jala, jala Jajaja, cochino Positivo, positivo, hálalo ahí Es positivo alcaloide Ya, a ver, ¿hoy tienen papel toalla? No crean ¿Puedo hacer papel toalla, chiqui? ¿Puedo hacer la ropa, no? De la coca que le hemos puesto, ¿no? No, no, ¿cómo se cuesta? O todavía no lo he encontrado También tiene dos paradas Ya, a ver Tiene dos paradas en las que el perro va a avanzar Ahora, vamos a dar otra mantequilla ¿Cuál es el horno que puedo usar? ¿Este? El horno Ah, ya, ya lo está pegando Ah, ya, sumar Un paso adelante, chiqui ¡Oy! El jefe ataca, revisa A ver si hemos votado Oh, Curly, abandono Así debe estar Curly, mano Chamal ¿Dónde está Curly? Más mantequilla de leche No, no, voy a untar acá, chiqui Ay, pero algo para secar Toalla, Rubén Toalla, dice ¿O así nomás? ¿Quieres toalla? ¿Quieres toalla? No, para secar Yo aquí, toalla Chamal ¡Ah! ¡Este chiste es de mierda! ¡Oh, mierda, mi pecho, maldita! Échenle este más bien Este es, este es el secreto Ya, mano, ya hice mi broma ya Corre, corre, yo lo hice A otro lado, mano, ya la hice Ya hice la broma ya Ya hice la broma ya Ya hice la broma ya No ¿Quieres ver el equilibrio? Mano, me eche vaquera Va a caer, loco A ver, ¿cómo va el asunto? Pero acá, pues, también Se muestra Se muestra a mí nomás Por eso lo dejo parado Estoy mostrando acá abajo, weón ¿Ah, sí? Ni siquiera lo mostré a ti nunca ¿Ah, de verdad? Claro Mira, mira, gente O parece pureo Ya, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Ya metemos, ¿no? Más leche, digo, más harina Leche Más harina Sí, ¿no? A ver, prueba, prueba Prueba, prueba Prueba, prueba Se metió hasta el dedo No, me quiero probar Es que no me gusta la masa Ni siquiera es del bien hecho Tan agilidoso Ahí le da caña Yo lo voy a probar ¿Sí? A ver, a ver Yo probé ya, pero antes de que le metan La masa, ¿cómo está? Le falta Ni tan mal, ni tan mal ¿Falta los dulces, está bien? Hoy pica, weón Mierda ¿Cómo va a picar? No me caes ¿Pero falta algo de miel, algo? Falta azúcar ¿Sí? Eso, chico ¿Miel de la abuela o miel de acá? Un poquito, un poquito de acá Porque sí, le falta bastante El maple no da nada Vamos a echar acá maple Ah, ya Azúcar, no sé Digo, este de aquí no sé Mueve, mueve, mueve A ver Miel de la abuela O, esto parece de verdad Que hubiera whisky ¿No me han echado whisky a eso? No Oye, está, vea Está como un moho esto No, es que ya está en base Deciendo ya ¿Sí? Sí, ya el glóra También lo trae pedazos Un mes Miel de eso Y él lo come Eso no es moho De nivel ¿Cómo se llama la rana miel hoy, huevonazo? Pero, cuando es miel Miel, no, pero la otra sí No es miel Huele a No ley No huele, huele No está muy ahogado esto Sí, lo que te he dicho es de ganar Claro, pero le falta un poco de Un poco más de harina Muévelo un poquito, muévelo un poquito más Antes de meterlo Ya, este es donde meterlo a llevar Me ha alcanzado Todo cae, todo cae en la Espera, beijo, después le paso el trapo No, todo está cayendo en la cuchara Un poco de que está bien tu yopi ¿Tu yopi también? Se cayó mi yopi hace rato ¿A cuánto lo has puesto? Quiero ver, quiero ver qué es No, tú vas a comer Quiero ver qué es Tú vas a comer, lo maldito Quiero ver qué es Quiero ver qué es Déjame Quiero ver pero con su boca Efectivamente, está rico Ya te avanzó Come mi yopi Uy, está muy bueno Que es rico ese es mi yopi Tu es la cabeza Mentira, jamás Mira mi yopi Oh, el otro yopi onda Ya está, un poco más Mueve No puede ser que me contamino Enseñate mi portal Patrocine yopi Ese es mal Ni es de cerdo Uy, lo abrió con la boca ¿Cómo? ¿Estás feo? ¿Ese está buena? Ese está bien rico A ver, el horno ¿A cuánto te lo pusiste? Ahí está 180 Ah, sí también, ¿no? Sí ¿Para ahí está 180? Está 180 ¿A usted se acuerda del rap? Al que enrapee bien bonito yo le doy bip ¿Qué? Está 180 No, cuando esté bien 180 Ahí está, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto ¿O para qué es la harina? No sé El médico Para que no se pegue La harina Yo lo hago acá Soy nomás Y ahí está Todos los bordes Las coman Eh, mire sabe El extra lo voto A su madre Está chancado Está chancado Anota nuevecito Ya, ahí está, ahora lo he hecho Puta, ahora creo que está muy tieso Echale pegue, ¿sabes qué? Chale, chale, chale Ah, ahí está, ya haga un poquito No, le hechese esa leche ¿De cuánto está eso? ¿De cuánto está ese chocolate? ¿Ese? No, está bien Corazón te va a sacar la mano, la madre La madre Ya ni creas, se anima ya El que está No, pero marmoleado, marmoleado Marmoleado, pues hijo Vamos a poner así nomás para que se hagan marmoleado Que se hagan marmoleado, típico ¿Pero le echaste la levadura? Mira, 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 pero es un pato Repete mi creación Ah, ahí está Parece, pero masa para galleta Ahí está La mierda, está todo pegado Así hago yo cuando estoy malo A tocar, man Ah, ya, así levanto A ver, está todo pegado A ver, está todo pegado A ver, está todo pegado ¿Te das? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah, güey! Puta, si eres envidioso de eso. No, 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 si no. ¡Panqueque es tu ACP! También. ¡Hala! Ya, ahora lo metemos 15 minutitos a él. ¿Mole de qué? ¿Lo puedes poner yo o no? Sí, sí. Mete tu cabeza primero para hacer esta carne. Sí. Ya, mételo nomás. Ahí está. ¿Cuánto le dejamos? ¿15, 20? Oye, ¿tienes guante para tirar? No. Me cagaste. Puta, ahí. ¡Lunipe! Oye, ¿verdad no? Papá era, güey. Ahí lo dije, pero nadie me hizo caso. Pero, no, 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 no. Un trapo. 45 minutos. ¿45? No, me decís poquito. ¿Cuánto? ¿Cuánto echaron azúcar? Es que ese es el plan. No quieren hacer una cosa rara. Con miel, con miel, con miel. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién echa miel? Azúcar. ¡Está, güeyón, güey! Si tú eres el que ha girado. No, le digo al que dijo azúcar. Ah, ya. De gloria. Sí, me trae también este... Te vas desde el internet. Sí, sí, sí. A ver, ahí está. ¿Cómo lo tiramos ahora? No, no sé. Trae tu polo, pero es más sucio. Sin azúcar. Levadura le eché, gente. Creo que le eché, de hecho, demasiado. No, no. Vamos a ver. Me la juego. Masterchef. ¡Ping! ¿Cuánta ventana en la campanita? ¿Dónde está? Acá no hay. ¿Qué es esto? ¿Dónde? En la esquina de arriba. Era para tomar, pero nunca la... Por eso te dije, güey. ¿Qué es eso? Rueda con castigos. Te doy mi moto, pero... A ver, a ver, a ver. Puta, está sucio, ¿eh? Hay que usar esto hoy día, güey. Ya. Ya no se puede. A ver, a mí así gira bien, ¿eh? A ver, castigo, por ejemplo. Baile sexy y tomas dos. Ya, ya, ya. Cuenta una experiencia vergonzosa. Llama a tu ex. Ya, ya, ya. Canta una canción romántica. Ya, ya. Elige quién toma. Sí, sí, sí. Dale un beso al de tu costado. ¡Uy! Jugamos. Saca de una prenda. Alguien se va a bañar hoy día. No puede ir al baño hasta que te mire el juego. Cuenta un chiste. Besa a todos los jugadores. ¡Ya hay que jugar! Pero este contaba, papé, si no, no me animo. ¿Qué trago es pego? ¿Cuál es la...? ¿Qué es eso? Ah, también hay vinos. Ya ves. Se han tomado el trago. ¿Qué es eso rojo? ¿Qué? ¿Qué es eso rojo? ¿Esto? Ah. Cereza. Ah, ya pensé que era fresa, pero estaba más raro. Sí, sí. Baila con el jugador hasta que tú quieras. Dinos tu secreto más grande. Ese perro. Mira, mira, mira. Lo voy a tratar de acá. Siéntelo, siéntelo, siéntelo Rufi. Siéntelo Rufita, siéntelo Rufita. Siéntelo Rufita, siéntelo Rufita. Siéntelo Rufita. Siéntelo Rufita. Siéntelo Rufita. Si. A su madre. Está entrenado. De. De. No en inglés. Él no sabe inglés. Es bien peruano. Slip. Nada. Mata. Oye, no te deslites. Échate. Uy, saltó. No, perro no. Estoy blanco, puta madre. Rufo. Rufo. Rufito, Rufito. Si. Rufito, Rufito. Rufo. Échate, échate. Es que él tiene el poder. Échate. Échate. No, pero si se sienta. Échate. Échate Rufo. Es que él tiene el poder. Es que no le vas a comer. Si. Si. Rufo, échate. Está asustado ya. Échate. Échate. No, échate. 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 Es el perro. Oye, oye. Es el perro. Si tiene hambre. Échate, échale. Es el mañoso, mañoso, mira. Tiene su comida ahí. Es el perro ahí, mi. Es el perro ahí, mi. Oye, esto. No. Si no, tú juegas a la Ouija, pe. Ahí tiene la Ouija. Es de madera tu weá. Está que llora. A ver, sácalá, para verla. Pero la Ouija, pe. No. Ah, no, pero la ha roto, porque está maldita. ¿Cómo, de verdad? Sí. Que si lo toco, ¿qué me pasa? No, te llevas al monstruo que está acá. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, pe. Ya, toma, toma, toma. ¡Vale! Eso lo hace maldita. Mierda. ¿Cómo? Ah, no tiene luz, ¿no? Porque te es dulce, pe. Ahí se ve, se ve un poquito. No le pongas pie, mierda. Te puse el pie. O sea, igualito. Al gusto también le puse el pie. A ver, ¿qué te va a pisar? ¿Qué te va a pisar? Mierda. La guija mientras se hornea dice... No, pues... Ah, pero quiero verla para sacarla, pe. A ver, pe. ¿Se puede o no se puede? A ver, pe. ¿Se puede o no se puede? Oye, verdad, ¿no? Oye, concha, subida, rompió algo. Oye, concha. Oye, concha. Ya comenzó, ya. ¿Pero fue la broma? ¿Han jugado con eso o no? Sí. ¿Cuándo? Mira, la barra de una polilla. Concha, subida. En el cementerio. ¿En el cementerio han jugado esto? Ajá. Puta, se mamaron, pe. Ya, repetí, el que nos asusta es gay. Ahí conocemos a Dominic. El que nos asusta es este... A Dominic y Toretto. No. Ahora las weas. Concha, subida, nunca... No, pero no es de madera, pendejo. Así, ¿no? Oye, y eso... ¿Dónde ha comprado esto acá? El limón. A ver, a ver, este... Diablo. Tu mamá sabe que eres gay, sí o no. Uy, concha, su madre se volvió solo. Te lo estás golpeado tú. No, no, no. Estas weas deberías estar poniendo abajo nomás. Ya te he dicho, esa wea está maldita. Ahí está. Diablo. Diablo. Diablo, papi. Si estás acá, hazte presente. A ver, ¿qué más haces? Se cayó. Uy, se cayó solo. Se cayó. Se cayó. Te has tirado, ¿no? ¿Qué se cayó? Ah, fue Rufo. ¿Fue Rufo? ¿Cómo va a tirar Rufo? ¿Rufo o no? Le preguntas algo al diablo ahí y te contesta Rufo, sí. ¿Qué fue mano? Rufo, no asustes, fe. Rufo. ¿Pero cómo se llama? José. Álame. Se llama Rufo, fe. ¿Cómo se llama? Dice Rufo. El que de repente se llama diferente y le dice un Rufo de cariño, no sé. Lo mejor se llama Rufo. Con doble F. Uy, con su ataque se me cae. Ah, ataque sin batería, fe. No. Mucho, mucho. ¿Pero te vas a poner el usuario a hacer cae cuando te acercas a la Ouija? ¿Tú crees? ¿O es la batería? ¿Quieres pensar que es la batería? Viene que nomás. Ay. Ya subida. Ya, gente. Uno y jugamos a la Ouija. ¿Pero cómo juegas? ¿Cómo inicias una sesión? ¿Te tienes que loguear? Claro, te tienes que poner tu corto. Ahí te tienes que usar la ingeniería. Y te logueas en Google. ¿Y por qué tú no lo haces? No, no. No me creas. No me creas. No. Tú tienes que loguear nomás. Uno, dice. Lo que pasa es que, gente, yo les cuento por qué la tengo enviada a la Ouija. Bueno, la tenía. Ahora ya no sé. Porque es gay. Lo que pasa es que yo de chiquito vi un huevón, vi una película de terror donde pasaba de todo. Y yo de chihuahuito traumaba, pero ocho años creo que tenía. No se me trajo. Yo creo que no bajé. ¿Qué pasó? Está bien. No toques, está caliente. Voy a dejar esto acá. Pero de verdad, o sea, había automataciones. Había este... Puta, había... No sé que había estado viendo esto como ocho años. Me ha dolido. Sí. Tu caspa, mano. Mecha, mecha, mecha. Desde que me ha diseñido el cabello, puta, no sé, lo siento más sencillo. Qué hombre, manta. Este tú tienes caspa, fe. No tienes las cerdas pobrezas como yo. Sí. Ok, es un... Te convenció de... No, a mí es sensible. Fue un reto. Él, él ha decidido... raparse. ¿Tú lo habías rapado? ¿Tú lo habías rapado a él? Mmm... No, yo la conocí con pelo. ¿Has crecido mi huevón? No, te rapaste, oye. Has crecido mierda. Te rapaste, oye. El peinado era de... ¡Mendios! De Emanem, oye. El color de colar. El color de colar, el color de colar. Hiciera esa guapa porque de repente va a venir un y se va a chancar. ¿Quién lo...? Ah, ya. Ah, lo dejo. No, pero vamos a iniciar una sesión. Lo dejo a tu mano, mía. Me cuenta que vos juegas. ¿Sí? Pero decimos... ¿Ese día pasó algo o no? Sí, me bañaron. No, pensé hablar. Sí, vean. Desde ese día están pasando cosas malas. Acá. Como, por ejemplo... Este... El bultisito fue a... ¡Uy, no! Muchos humanos. ¡Uy, no hay nadie! A ver, contesta el teléfono. ¡Aló! Mira, vamos a saltarnos. ¿No hay nadie? Ya, chale, ve. ¡Llito! Ha dicho, no hay nadie, ve. ¡Llito! ¡Sale un zombie! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Todos un yangas, sí, sí! Un yangas, sí. ¡Aló, sí, diga! ¡Jajajaja! Tienes que... una de gao, ve. Que se haga. ¡Bien! Una de gao y pasa una de gao. ¿Sabes como una de gao? ¿Como abrir? Si. Ya abre. Pucha, y la de gao. ¿Qué pasó? No Tiene que tocar para abrir Tiene que ir allá Tiene que tocar para abrir Tiene que tocar para abrir Toca, toca Sí, buenas noches Uy, no hay nadie A ver si ya se fue Tienes que hacer un aigado a la cámara Un aigado y te dejo entrar Es la guardia Dos hueones y dicen pase, pase nomás Un aigado y te dejo entrar Tengo que se trepa, tengo que se trepa Rufo, ¿qué opinas? Esa amenaza de me quedo con las cosas No es tan conviciente Ya, pero quédate, pete Ya, pero quédate, pete, voy a salir afuera No, levanta, ¿de qué me asustan? No, yo levanté un poquito, hermano ¿Qué va a levantar esa mierda? ¿Por qué? ¿Cuánto falta? Yo creo, no creo que en 20 minutos levantes ahora Si quieres una media hora ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? Puta, son nueve y diecisiete Oye, ya, ¿qué cosa tienes que hacer tú? Y después La mierda Compara, compara con el cara De pura paja De pura paja De buena vida Oye, entré una mecha a muerte Entre, este, Maca, Booty y tú ¿Quién gana? Eso me la entrega el foto Para que lo dejen vivir Ah, la verdad ¿Quién crees? Estamos viendo Una mecha a muerte Los ponen Mr. Beast Mr. Beast No, no me mecharía Esto es porque el Maca Cuando pelea me te dedo en el foto Ah, ¿tienes su, es la Kakashi? Si, así se se ve Oye, ¿qué es esa cochinada ya? ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Puedo saciar tu sala? Oye, la caga acá Porque tienen barbe acá Oye, ¿por qué no se enchupia acá en tu bar? ¿Qué? ¿Por qué no se enchupia acá? Porque debería tener alguien Estaba, o sea Había, una vez no había vino un bartender Sí Dejó sus vasos acá Mañana los vengo a recoger No, jamás apareció ¿Qué es esto? De hecho, el No sé si él sabe El ambiente Está vacío Ah, chucha Sí, va Y espera, ¿y cómo lo pones? Sin que se te derrame Si está lleno de agua No, huevón Esto te ha cerrado con una boquita ¿Tú nunca tomado? No, aquí, ¿no? Ya lo, ya lo Ah, ya me cagaste Ah, chucha ¿Ya ves? Ah, ya No, las boquillas, amor Ahorita me dieron Y me cagó toda la cara No, no, huevón Lo has sacado Como así Tú feliz Tú en tu cara No, no, no estaba feliz Está... La vía, mierdía Ah, una vinera La mierda Oye, está peor la igual O sea, para lo... ¿Cómo es? A ver, ¿qué se ve ahí? ¿Puedo sapear? No, no, no De hecho, yo pensaba hacer así, digamos, un chupi Y iba a contratar a un bartender atrás Claro, pey Que quedara así, mojitos Claro, claro Pero hace el tipo de la nada, pey, huevón Pero... De la nada, dice Oye, este... No, no estaba, no estaba... El bartender estaba ahí En eso sí, pey ¿Y esto? ¿Por qué tienes día? Su escuelita, pey Ahí tienes, ahí tiene su escuelita ¿Cómo es la escuelita? Porque he escuchado veces y no sé qué es Yo tampoco iba a ser de ayer, pey No la vi Bueno... Ah, pero con trao Ayer este... ¿Esto no estaba? ¿Oye, qué fue? No Ya no suena Puta madre ¿Qué es el churrufo? ¡Asesino, asesino, maldito! Cerro, mira Viene feliz ¿Ese es el puti-shot? Sí, no, dame el puti-shot ¿Cómo va a estar, oye? Sí, mira, ya está No sea mentiroso, pey Ya está, ve, mira A ver ¿Cómo viene esto? ¿Cómo hace? Abre, abre Abre, abre Abre No, 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 no De aquí se ven, de aquí se ven ¿Qué chucha tienes, viejo? Abre, abre Después de mí me dicen Abre, abre Abre, abre Abre, abre, abre ¿Lo vas a abrir? No, 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 porque no... No, porque se ha vencido Sí, pero no, se va a bajar Sí, sí Puro pene Abre 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 Abre, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Su lugarcito de bartender, lo arregle borracho ¿Qué chucha? Lalo Hombre, tengo un booty shot para probar Pe O si fuera bromas, o no Pero hace con mi trinco ¿Cuántos hay? No, 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 no No, no, no No hay mucho de mi trinco Oye ¿Qué? ¿Quiere tú? ¿Quiere tú? ¿Booty Shot? ¿Cuántos hay? Saludos, saludos. ¿Cuántos sabores hay? 15. ¿Mentiroso? ¿Tanto? Voy a traer mi caja. El es Propi. Luchot. ¿Lufi Shot? ¿Hoy se ha roto esto? No, es Booty Bomb. ¿Cómo es de la escuelita? Explica. No sé, no está aún. Es la primera que le hicieron. Creo que lo quería hacer tipo... La escuela de JB. Ah, chu. Pero sin mujeres... Pero sin mujeres no paga, feo, güey. Tiene que haber putas. Es que es el segundo capítulo. ¿Tú qué haces ahí, güey? Hay una chocona. Acá hay una chocona. Acá hay una chocona. ¡Choconaza! No, yo soy choconita. Hay una chocona. Le cadera. ¡Ting, ting, ting! ¡Uy, pero verdad! ¡Mierda! ¡Tarán! Mira, 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 aquí tenemos. Booty Bomb. Booty Summer. Sexy Red. Jagger Mojito. Colt. No sé qué cosa. El titupín, mira. Fanta. Booty Great no hay. Booty Groble no hay. ¿Hay Booty Gay? Booty Gay. Booty Blue. Booty Red. Puro booty. También tengo Booty Gay. ¿Qué es Booty Gay? Agua. Los clásicos también. Un clásico. Booty 65 soles. ¿Qué es esto? Es Mirnoff. Ah, ya. ¿Cuánto pesa? Ah, pero ese es Jarra. Ese es... Ah, ya. Jagger Cola. Elixir. ¿Y quién los hace? ¿Quién los hace? ¿Tú? ¿Dónde vas? Él sabe, él sabe. Un choc de son china. Entonces, bolsítate. Una Booty Muestra así para probar nomás. Ahorita baja la Booty Condo va. No lo llamo. No lo llamo. Va a bajar con la Booty Condo. Puta madre. Una Booty Farra también. Voy a ver Cola. Jagger Fanta, mira. ¿Y a cuál? Pide una para probar. Booty Farra. No sé. Ah, elije tú pues. ¿Tú crees que le pita? ¿Tú crees que le pita? Elije, 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 elije. ¿El Booty Jefe? El Booty Jefe ahora. ¿Cuál es el Booty Jefe? ¿Cuál es el Booty Jefe? Le dé para su pueblo, dile. Le pide que dé uno para probar. Igual yo voy a comprar para mi stream. Ya va a ver. Booty es azotado. Pero que me venda 10 soles. ¿Cuál es el Booty? Col 45. Sexy Red. Sexy Red que me dicen acá. Mano, un Sexy Red. Hablen. ¿Cuál, gente? El chat debes saber también. Ya algunos sabrán probar. El Booty. Booty con pie. No se olviden de ladrillo. ¿Verdad ladrillo? Mira este, este. Fernet con coca. Ese hecho por Booty. No, no, no. Está 70 lucas. Ese es Fernet. Trago de... Ah, no. No, ese Fernet sabe al Listerine. Sí. Sabe a... Enjuague bucal. Sí, güey. Sabe peón. Disculpe. A mí tampoco no. Sí, disculpe, pero no. O de repente será porque lo tapé con Pepsi. No, mentira. Con coca. Sí, sabe a mío raro. La verdad es que no... Canje dice. O Booty. Booty, te hago canje. ¿Qué hago canje? De repente, de repente. No sé, es mío raro. No, de joda, de joda. Sí, yo le cancelo uno. Vitamina seno ahí, vitamina... Vitamina seno. Vitamina Z. Vitamina senosama. Ya, pero ¿cuál quieres? ¿Cuál es el Butichot? Una golpa. Oye, un Butichot, pero... Tú... Tú mismo eres. Tú... Y hable con el Butichefe. Nos ha votado. De la Butichefe. Nos ha votado. De Butichefe. De Butichefe. De Butichefe. Ya, dame uno. Cualquiera de estos. Pero el que... Te salga más rico, pues. El que tú consigues, dices... Ah, con este me mamé. Pero lo haces así ahorita. Yo también quiero ver. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es esto? ¡Esto le meten! ¡Esto le meten a la Butichefe! No, no. ¿Tú vendes experiencia o no? Claro, pero... ¿Para qué es el Butichefe? ¿Tú lo vas a hacer? Claro. No, pero esto no. ¿Puedes perrintear el butichefe? ¡Ese es su vida! No supe, gente. ¿Sabes lo que dice el eslan de Butiche? Butichefe no te vende trago. Butichefe te vende experiencia o vendemos alcohol. Vendemos experiencia. La mierda, cole. Ya trae tu mierda. Pura, oye. Ya, pero dame la experiencia más rápido. Bueno, trae uno. Trae uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que va a venir a peor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorriso de un pelo, mo! Esos tragos están en la Buti Casa. En el otro. No. ¿Y cuál se puede hacer? Porque ahí he visto Jagger. ¿He visto algo? O no se puede hacer nada. Tengo él. ¿Cuál es? Eh, Bukilemo, Bukimora, Pitufin. Ya, Pitufin, Pitufin. Pero uno chiquito, ¿no? Porque está 40 esta boda. Ya viste el, ¿no? Está el pitufipene. El berri. El pitufipene. A ver. ¿Qué es esto? ¿Se puede? No hay boticán. No hay boticán. Mira, ¿qué es esto? El Bukijefe me ha dicho... Me ha dicho... Me ha dicho... ¡Uh, uh, uh! Cuidado. Dile, entonces va, Bukihi. Está con Buti... Estaba con Buti. Juego de palabra de Buti. Deja de lanzar a Buti. Dile, le enseñaste chitaje bonticherry. Bonticherry. Camila, la bautiquiebra. Ay, te caes hasta un caño. No me caes. Ah, no sirve. No sirve tu caña. Me cago. Pitufin culo. Pitichemi. Pitupichecto. Pitufi... A ver, no juegas con el Router, pero estoy en stream. ¿Juego esta boda es? Es este... Vimo A esto como Vimo se cambia las pilas Se matan ¿Sí? Sí, se sacan las pilas Ah, y ahí se tira, ¿no? Se tira de espaldas Se vive Muchos humanos Bien Buti enfermo Es el Buti mismo Puta lo rompió Gente, si se corta el stream Porque lo rompió, soy burro Puti, se mamó, ¿eh? Se mamó para hacer su... Es que se crema con Buti, ¿no? Es muy chiquitito Es que, claro, Laura, Buti, algo, Buti, no sé qué Oye, oye, tú, tú, tú El jefe está que te quita tu... Si a todos quieren, ni siquiera come O en la casa o en... Eso lo muerde y lo deja, lo deja nomás Entrevista al perrito Oye, sí parece que un día y el otro te va a hablar, ¿no? Oye, no, de hecho yo lo he visto Lo he visto Oye O Rufo Te escucho hablar Ya, Rufo, no te vas pendejo Rufo, te invito a todo Si me... Si me saludas Si me dices hola Si hablas Habla, te invito a todo Porque igual ya te escuché, ya Escúchame Hola, hueva Te escuché ya Ya que te hace el huevo, no, Rufo Ya no me lo mismo cuenta No te hagas el huevón, no Eres un... ¿Cómo se llaman? Ah ¿Cómo se llaman los que... Los que son... Nahual Eres un nahual De perro ¿No sería que el tiri acá? ¿Qué? O el booty ¿Qué es eso? Porque te lo hago con el perro Nadie te va a creer Ah, no, no sé Nadie te va a creer A ti tampoco A ti tampoco Puta madre Oye, ¿qué fue? ¿Mi booty shot? ¿Cómo está? Ay, yo a traer Yo me booty metieron a la rata Porque no veo nada Se ha ido a comprar A la tienda Uno preparado Allá, pendejo No, no Te vas a preparar ¿Yo lo voy a preparar? ¿Yo? ¿Y me van a preparar a mí? Ah, voy a... Ah, ya, mi experiencia Que yo mismo lo... Lo compro Y yo lo preparo En mi casa Puta, pues Eso lo hago yo Uy, mira, ¿qué es esto? El... ¿Cómo es? Inception La pobreza Butihuegón ¿Pero es butihuegón? ¿O me parece? No sé, hombre Está sonando esto Va a explotar, creo Va a explotar Uy, creo que ya está Si le tienes fe Ábrelo Porque ya empieza a oler Ya también ¿Sí? No Está mal, ¿y ahora? ¿Por qué suena? ¿Habes puesto el temporizador? No ¿No escuchas? ¿No escuchas? ¿Eso no debería sonar? ¿Te has asustado? Creo que no Ahí está Gente, lo sacamos ya ¿Ven ahí que están medio doradito arriba? Con el destintor después de uno No, no asustes No, pero ya se lo Ya se lo pelaron En el destintor ya Lo vi en el destintor Ah, ¿sí? ¿De ahora bien? No, no ¿En qué lo han usado? No, man El paca lo destapó Y empezó a tirar a todo el mundo Puta, man Debe estar crudo, dice Y es más, dice Ya mira, voy a esperar Que no hay mi butishot Y lo saco ya Porque ya pagué Pues No pago nada Pero voy a pagar Mira, ahí está Pero yo quiero ver Cómo lo hace, man Tú lo vas a hacer Ah, ¿de verdad yo lo voy a hacer? Es una experiencia, pez Puta, man Rufo, ¿qué opinas? Teo, anahualo ¿Dónde se llama que no habla? Anahualo La miércoles Ya, gente Ya voy a hacer este palma Por un día Ya, ya, ya Vamos a ver, vamos a ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Por qué, por qué, por qué, por qué Porque la ojita Pero o sea, se quita así, ¿no? Pero eso es ese estilo, pez A la miércoles Ah, con gomitas ¿Un poco me la ojita antes? No, pez No, pez Un solo al menos eso Saca en valor de mi experiencia Es como la tía de veneno, pelo Ya como Ya tú verás Es parte de la experiencia La idea Sí Echar el alcohol Pero para que se vea No, para que se vea esto Para que se vea esto Ya Ya Ya, vamos a ver Tenemos un Es un Absolute Ay, ay, ay Un Absolute chiquito ¿Que me hagan apuntones de puti? Eres imbécil Pensé que era La pagaba por puti Está rico la gomita A ver Es Absolute Y eso Más serio A ver Absolute Todo La concha Vamos a echarle todo el Absolute, gente Me van a meter en la mala vida Esto es un puti shot Vamos a ver Ahora Fanta, ¿de qué es esto? De berry ¿Esto qué es berry? Mora Mora azul Ah, su madre Ay, ay, ay Ah, el pitufo porque es azul O es avatar Puede ser también avatar Ah, avatar Sí, sí, bueno, sí, sí Ya, ahí, ahí para Sí, sí, sí Y le pones la tapita ¿Pero lo tengo que hacer yo o tú? Pone la experiencia Pone la experiencia El que está que me dice Para, que para Déjalo Porque no se hace él El que está que me manda La experiencia Es parte de puti shot Pero ya Todavía tiene graciacita ahí Hijo, pero ponle esto Y ahí la tapita Ah, ya, ya Ah, ya, soy imbécil Soy imbécil Madre, vamos Avise, ven Por ahí Por ahí Oye Oye, oye, oye No digas la palabra M ¿Un mostacero? Ah, marsupial Otra cosita Ahí está ¿Y en qué momento muevo? Cuando quede, hermano Este es el sorbet Ah, era, era No, no, no Ah, era, era No, no, no No, no, no A ver, movemos un poquito Ahí, ya, ya, ya Viva Vamos a ver, gente Primero puti shot Que me meta Puti tufo En mi vida Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cuánto de vos? No, está bien, está rico, está rico O que fuera algo está rico Porque me gusta esta No había probado esta No, no sé si es tan fuerte tampoco Cuidado, mira A ver, toma todo Está bien suave Está bien suave Está bien suave, está bien suave ¿Qué hiciste el baño? Está que se mueve para los lados Es que Está rico o sea no? Te dieron un beso Te dieron un beso Indirecto, menos A ver, de nuevo yo Quería, te voy a chapar Oye, está rico Ahora más rico que el yuppi Está yuppi El yuppi es el astrago Y el yuppi, oye Está bueno, ¿no? El yuppi era astrago, oye Yo he visto así videos donde arman y ya venden ya hechos en Japón Está rico, está rico ¿Por qué no lo venden así también? Yo te creo que el vaso con hielo ¿Qué es lo que hago? El, eh, hay que hacer una, ya El vaso sellado con hielo adentro Ajá, te viene así sellado con hielo y aparte te viene embalado con tus cositas Y tú lo haces ya Así nunca andamos Uno cada uno, un juego ¿Qué pasa? Y si gana, toma Creo que ya le ha hecho cara No, si no gana, si pierde, si pierde, toma Creo que ya le ha hecho cara Ya el hijo ya ¿Ya? Ya ¿Qué? No entiendo, ¿qué dijo? Bueno, es que no, no No se para cada uno Sluts, pero hay que llevar esos Sluts Ah, ya Es que, el que le hace perder, tomate Ah, ya ¿Está caeces para tu contenido? Ah, está bien, está bien No, 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 no Es que yo siempre ignoro a los borrachitos, eh Te la mamá y chivalo Borrachito, dices Ahora tomo tu Sí Acuérdalo, ¿cómo me pico? Mi dos ¿Qué chucha tienes? Soy propio Oye, esto de acá Chupa, pechupa, guanga tuyo Ah, eso es más sabor ¿Qué es que lo es que? Oye, espérate Y si quiero, pucha, yo tengo que tomar más, ¿no? Si quiero los Quiero la gomita ¿Tienes más gomita? Pero la gomita es de final, pero se queda el alcohol, peh No, el alcohol No, no, no Pero quiero sin alcohol, pero la gomita es dulce Quiero, no, no es que esté con alcohol, peh Oye, el queque, ¿verdad? No, el queque Y le metes todo en el booty shot ¿Sí o no? Sí o no Oye, sí, puede ser A ver, el cuchillo ¿Tú lo metiste en la mitad o todo? Sí, no Acá está Mételo ¿Ala? ¿Todo esto? Ah, no, sí, aquí se ve, peh Puta, no, no El booty shot ¿Y ahora? Sí, no te preocupes Chamaño, no pasa que ya está pronto No, 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 no ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? Está que te enfocas el ano, peh No te lo leen, peh Mentira, no, mentira Oye, está rico, está rico, está rico Está rico Pero el azul, el azul, los demás no sé cómo serán, peh Prueba, mira, prueba Sí Sí, sí, sí Tú debes haber probado todo ya No, solo ese Ya, ¿y cómo es el único de buscar? Ah, no creo que sí Es el único que me ha enfiado, y peh No, no creo que sí Porque cuando hizo su... Oye, tú eres co... Dime la verdad, ¿tú te consideras co-si o no? Sí, como el alcohol, sí Bueno, es importante Pero tú te consideras ahorrador O sea, ¿en qué sí gastarías un montón de plata? En comida En ropa En mi... En mi PC En el papel ¿En comida? ¿Cuál es lo máximo que te ha gastado una cena? Así, puta dios, me mames Yo hice un video de... Probando picantelías Me gasté 800 soles En 3... En 2 días O sea, en dos cenas 800, 400, 400, 200 ¿Pero para comer tú solo o invitas a alguien? No, con 12 Ah, pero no mames Ah, te invitas a todos O sea, pedí un plato... O sea, estoy... Bien taipa Y ahí picábamos O sea, pero tú íes... No sé, a la... A la central o no? A probar... Una vez en tu vida, sí De hecho, iba a ir con chabones ¿De verdad? Prefiero a Anzi, ese imbécil No, no, no Yo iba a ir con chabones Porque Anzi me iba a ir Pero luego fue... Anzi... Me iba a ir mejor Pero a mí alguien me dijo para ir, eh Sí, pero dijo eso No, era dos nomás Le preguntas a quién le dijo primero A mí ¿Cómo sabes? A mi hijo Oye, si Dario no quiere... Si Dario no quiere, ya que chuchame Si Dario no quiere, tú quieres ir Le dije No, pregúntale a Dari Si Dari no quiere O gente, quiero los... Pero yo creo que me dijo a mí primero, yo creo Yo siento que... Con fe Y entonces... Los booty shots Casino y esto, pedo Y booty shots Ya, ya, ya... Esos son los booty shots Porque acá hay vino gratis Sí, pero este está rico, ah Y es gratis Oye, de mí se han tomado mi gaseos a mano Mis chelas ¿Quién me he quejado? No me he quejado ¿Quién? Entonces quién estaba acá, miren Está rico el booty shots ¿Dónde está? ¿Quién será? ¿Quién será? Que cuando están borrachos... Él lo chupa A ver si puedo sacar una gomita con la caña, eh No, hace tiempo, pego, huevón En mi guardia no se roba nada No, no, mi pinga ¡Ojo! Uy, como que jode la garra ¿Cuál es el otro más rico? El de Bombay ¿Bombay qué sabor es? Bombay El gin tonic No, ese me ha dado... Tante la hija Puedo ver acá, a ver qué es esto Ah... Puta más oscuro Oye, tienen jardincito, ¿no? Esto es jardín, no sé, pero este es jardín Ya, a ver, a ver, trae... Ahí está la calle Oye, pobre vecino Ay, ya... ¿Y así cómo quieres vender, hoy? Pobre vecino, porque... Acá arriba, creo Este uno de estos es el cuarto del booty Y ese me... Eh, con la estremeada grita Con la ventana abierta Me escucho todo, huevón Se vende, mira Se vende, mira Cómplense ahí, gente ¿Cuánto está esto? ¿Cuánto está? Y vivían enfrente de la... De la... De la... De la volcana No, pero esa 27... No nos va, huevón El que... Es doble, maricón Se vende Mmm, mmm... ¡Butimora, pe! Está adopciando ahí, señor Está más adopciado que la pelota Se va a un butimora, pe! Uy, nosotros llegamos Habían cinco hueones Y luego le decía Oye, no vengan, pe! ¡Ja, ja, ja! No, pero... Si vos tú eres bien buena, ¿no? Tú eres bien bueno Cuando vas a tu casa Le da foto Oye, pero no vengan, ¿no? Bien bueno Y le dice, calla, huevón Le dice todavía Que no le voy a decir O lárgate, mierda No, pero ¿cómo no le puedo mandar a tu casa? No, pe! Ya le he dicho ya Ya le he dicho Ya le he dicho Llega al guachi, guachi Que no entre la gente Y le llega al pinchón Si no son 50 soles No van a llegar para el guachi Ya, si... Si al guachi no hace... No hace nada Salgo tú, pe! No lo... ¿Qué le voy a decir? Ponga una cusera Oh, pucho de marco chile No sé, este es tu jato Ya, ¿cuál? 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 ¿Cuál tienes aquí? ¿Cuál? Ya Pero si quieres te te prepara Te prepara cualquiera La mierda No, pero que lo probarte Como su experiencia Pende, vas a comerse Como ya no quería Ya preparé mi experiencia ya Ya, ya, ya lo preparé el poro Ah, ¿te ha gustado? Claro, ves la experiencia Ya estoy jugando por eso Comprame hijo No, pero compro la tupe Pero la experiencia para mí, pe! Ya, ¿qué quieres? Es que te trata rico esa bolada ¿Qué quieres? Mira, vete a tu casa Este te deja chando Si Ya, ya, sigo a invitarme Un multi-chat con uno Por mi streame Ya, ya, ya ¿Vas a pagar el mío? No, por mi streame ¿Estás en mi streame? Si No, eso es para luego Claro Este toma Acábatelo todo ahorita No, pero Ya Este lo voy a estar guardando Este es durar Uy, hombre No quiero hacer durar, wey ¿Cómo voy a tomar este Y encima otro? Eso no te, no te, no te choca Te choques Es un... Dos shots creo ese weá No te choca, pe! Si eres ese chavo No te choques No te choques No te choques Pero está rico Es que pasa que el problema Es que no me parece trago Es que no sé cuál le combinas ahí Es que eres el que vende Otra... Oh, cómrate otro de estos No, no, es que quiero probar distinto, pe! Claro El de acá, mira Otro, otro, otro El... ¿Cómo se llama? No, el de acá El de acá no hay El de Mora No, sí, va a traer, va a traer, va a traer Va a traer, va a traer Butimora, Butimora Prácticamente Tiene todo Tiene huevo, pe, de paso, pe! Ya Butimora, pero Butimora Tiene huevo! Oye, espera, espera ¿A alguno de los tragos leches la cereza que está acá? Ah, ¿de quién es la cereza? Del Buti que se compró hace 5 meses Esa cereza ya Si A ver, se hace rica, pero... Es igual que su pollo Mira ese pollo A ver, a ver, a ver, a ver El de la izquierda A ver, vamos a impresionar La refe de la volcana Mira su pollo Mira su pollo Mira su pollo ¿Qué es esto? Está un mes esa huevada ¿Qué es eso? Esa cereza que te digo Oye, que desaparezca mi pollo Ah, se me ha hecho todavía Come y te... Oh, tógame mierda O sea, tú te comes esto y te cobra Puta madre ¿Y a cuál vas a crear tu Butimora? Esa tienes acá Ah, tiene sus vegetales, ah Ahí tiene todo de hielo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pavo? Acá ahorita Tiene cifl Es ese pollo, coche Oye, me da miedo ese pollo la verdad Este es el rufo, es el rufo Pollo, pavo Mi botellita Mi botellita Tendría allá grande Ahí están, miren su... Chofita Ay no, esa va a... Esa es mío, es mío Iba a botarlo, coche Me olvido Chofita deshidratado Está bien, está bien, está bien Oye, es este... Para tu ensalada Para tu ensalada Ah, es que... Es el lechudo morales Ese, 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 ese Ese, ese, ese Ensaladita, ensaladita Es que taca ese que... Ecosistema Para que se multiplique ¿Tú quieres explicarlo, tú? Toma, toma Dos vinitos, finos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, sí, es que dice que no hay... No, pero que se siga Estas cerezas que parecen pasas Que parecen ciruelas, ya En eso lo pongo Después, esto de acá También Oye, rufo ¿Está muy bien, no? Este rufo... ¿Qué come el... Rufo? No hay nada acá, Rufo Ya, voy a caer, voy a caer El mora, el mora, puti mora Ya ¿Qué es esto? Ya, pero de doble, pecho Ahí está, creo, ah De doble, doble A ver, pausamos el... Ya, ya, tú te mora doble, le das Dos de atrás Todos con doble A ver, a ver, a ver, a ver... Sí, ya está ya ¡Ajá! Tenemos ya, gente, la creación magna Y ahora, para sacarlo... De la culinaria peruana Con esta hueá Ya pese, entonces, este, que te mora De 16 soles ¿Para sacarlo, pe? Ah, es verdad Está bien, sale más ¿Por qué es que le compras? Más verdad Si te lo preparas tú, o sea, tú Si te lo preparas él, es 16 Si te lo preparas tú, es 29 A ver A la huevada O sea, me acaba... No deberías darme, eh Me han metido la rata por... Sí, güero O sea, ¿cuánto llevo yo a ti? Se me echó pida a los detrás Pero es que, no, lo que pasa es que yo estaba viendo los detrás porque yo estaba más rata, ¿no? Volteé y me dice, no, ahí está nomás Ah, ya, sí, 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 el que sí es pendejo El buty jefe me enseñó El buty jefe me enseñó Ya, ya, dale un buty mora El buty jefe Y a mí dame un... Buty rata, me mandé a la buty rata La buty rata Ay, 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 ay Hoy no se ve feo, lo peor Parece rico, ¿no? Parece, parece... Parece par, ¿no? Parece par, ¿no? Parece par Oye, el plato que... O sea, el... O sea, el... ¿Plato? Es bomba Para ponerle la tajada Ese Oye, ¿cómo lo sacamos? Ya, para el buty mora viene el buty, puty bomba Oh, ya está, mira Sí, sí, sí El buty keke El buty... El buty keke El buty keke, el buty keke A ver, mi buty gérmene No, pero no se es buty puerto Oye, ah, de verdad, ah... Te vas a sacar la buty puta Bueno, ¿qué voy a echarle? Me vas a cagarlo más Ya está hecha mierda ya Se mueve, se mueve O sea, que le he puesto bien Que le he aplicado bien la mantequilla No se ha pegado, gente Ahí está Le levanto un poquito Mira, ve, te está tocando ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde lo pongo? Al Rufo dale O saco la mitad No parto y saco la mitad Ni Rufo, come eso Sí, parto y saco la mitad A ver, a ver, a ver Ajá ¿Está duro o está... Está verde adentro, coño ¿Está medio duro? Está crocante Es parte de la... ¡De la experiencia! No se ve mal No se ve mal Ah, ya Si tú te lo sacas Te cobro 26 Si yo te lo saco Te cobro 16 Ya como él lo cortó Está que suma la cuenta ¿Qué es eso? Oye, pero este... Se ve bien, ah No se ve tan caro Sí, sí, no huele feo No huele, verdad El huevo de colmisco Nunca huele, fe Nunca huele Nunca he hecho queque Se mueve Puti waa Oye, en año nuevo no se me asusta, en año nuevo navidad Lo meto un cuarto Y lo ahorca No te hagas No Oye, nunca te has peleado con tu perrito porque... No sabes que tiene en la boca Si Ya está Quieres la boca Veas que tiene Él se peleaba pero... ¡Ese es mi pollo hoy! ¡Dios! ¡Vaya que había de ver! Mira como Ya Está asado A ver, a ver, la mitad A ver, a ver, la mitad Me parece el pancito Pancito, ve ¿Ey, buh! ¿Qué te ha ido tú? Uy, uy, uy Ojo ojo Uy, uy, uy Esta parece una conchita, ¿no? ¿Más enfermo? Sí Un pan este... ¿Ey? Un pan baguette Vamos a cortar algo A ver ¡Mierdas, me quemao! Está caliente, ah Gracias. Hay que guardar un poco y para probar, para que todo... Como un pancito. Para probar. No, pero para la esquina. No, pero para que ponen una tajada. ¿Y a quién quiere? Para pegar, agarra, agarra. Lo estaba agarrando y me... Ah, sube. ¿Quién quiere? Ya, primero tú. Ya, yo primero. Primero tú, pero es tu obra maestra, güey. Ya, yo primero, yo primero. Gente, lo que quieren, digan una en el chat para ir sirviéndole, por favor. Solo hay limitado nomás. Uy, esta que se me deshace. Uy, esta que se me deshace. Uy, esta que se me deshace. Ya, prueba eso. Espera, espera. Por el sitio provocante, provocante. Ya, ya, ya. A ver. Huele... Pero huele a queque normal, ¿no? Huele a queque más moleado. A ver, ahí está la gente. ¿Tú también quiere Rufo? Rufo y yo vamos a probar dos. Rufo no. Rufo no. Rufo no. Rufo B, espera de Rufo. Oh. No. Mira, a ver. No está feo. Para ahorita, mano, para ahorita. Te dije haciendo, te dije haciendo. Rufo, a ver tú, mira. Pero es de miel, Rufo. Rufo puede o no? Es miel, pe. No? No, que va a comer. No, era un poquito nomás esto. Ah, por eso no le has de comer. Ah, ya entiendo. Le hacen mal todo. Está en fitness. Pucha madre, Rufo, está que... Ya. Le hace mal todo, ¿no? Está un poco salado, creo, nomás. ¿Salado? ¿Por qué? ¿Por qué? Prueba, prueba, prueba. Por el huevo. No, por la mantequilla. Ajá, por la mantequilla. A ver, a ver, a ver. Porque eso parece sin salve. Jajaja. Por eso, ven. Eso es el centro. Prueba, prueba. Yo lo hago, yo lo hago. Esta es la cara de... Anthony Kraft. ¿Qué opine? A ver acá mi estimado también Chicken. A ver qué opine. Está bien, está bien. El chef. A ver. A ver, un poco más. A ver, un poco más. A ver, un poco más. Yo puedo dejar que iba a hacer una basura, de verdad. Esto es mía, la verdad que sí. La gente que pone ah, jefe. Hueva de codorniz y todo, ¿verdad? Aquí está de salado, hombre. Eso lo acabamos. Sí. Ahí está... No, no, no. No, 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 se va a comer este huevón. ¿Qué fue, mano? No sabe mal, ¿quieres probar? No, no. Prega, prega un poco. No quiere, jefe. Un pedacito, mano, un pedacito. Sí, prueba. Mira este pedazo. No, no sabe mal, pero no. No, pues no tanto, pero dale un pedacito. No, que pruebe mierda, él tiene que probar. Oye, ¿de verdad? De verdad se da experiencias. Le apretes de experiencias, a mí. Toma tu experiencia. Pero mucho le está dando un poco más. ¡No, no, RAPE, mierda! butn, no sabe feo, no sabe feo no sabe parece integral, esta medio salado ah, me he hecho pan integral sin querer no, la harina pan es salada pero hecha poquito porque lo demás le hecha harina normal si no te dijera, si no hubiera visto como se preparo ¿cuál te lo pondrias? De 1 al 10 De 1 al 10 O se están llamando a alguien 7 7 Hola, miércoles Tú Tú no has visto cómo se preparó Te invitan Llegan a una casa y te invitan Y esto con un té 6 6, bien parado Tú, mano Uy, se fue No, me estaba contando Ah, ya estaba Contalo, blu Se fue a vomitar 7, gente 7 y 6 Sí, no, no está O sea, a mí De verdad yo creo que Yo llevo a una casa Y me invitan esto Con un tecito Y enterado que lo han hecho Con un paso de leche Con un paso de leche Con un paso de leche No, ni enterado que lo han hecho así Con las patas Se fue pero a vomitar Dice No, está hablando por teléfono ¿Cuánto, Llego? Se fue a vomitar Llego, sí me preocupa ¿Cuánto? ¿Cuánto? Oye, si, Llego lo me dijo A las 8 Son 1 y me ¿Cuánto respondería? Parece pancito Ah, sí Está como para volver con su cámara Pero, o sea, tú Digamos, llevas una casa Te invitan esto Con un té Y dices Ah, bueno Califícame mi cake ¿Qué te dice? ¿Ok? 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 Depende de quién De 1 al 10 ¿Qué sos sincero, no? 7 7 La 2, 7 ya Gló, gló, gló O sea, la parte de la tostadita Que es más Gló, gló Gló, gló Voy a cortar el stream arriba ¿Vamos a despedir? El stream Anthony Raft Este es desaludable Oye, espera ¿El otro micro? No, no Ah, está ¿Se va a escuchar lo que weón Escucharon estos weones Van a estar hablando, weón No, 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 no No, 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 no Están hablando de porno Se escuchó Oye, hay que invitar a Buti a Gló ¿Sería? A ver ¿Buti estará ocupado? ¿Va ahí, Gló Metido Voy a tirar un platito Te voy a tirar un platito No se ve ni pincho Acá, ¿ves? Va a subir, va a subir Ah, vamos a ver El Guti, el Guti ¿Pero de tomar o no, pedo? Sí Esta es la llamada secreta ¿Sí? No, mi hermano Este es el único Que nada es por invocar ¿Pero no se molesta? Yo tengo miedo Que si un día se molesten No se ha quedado invocar No, no, no Oye ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! ¡Toma, toma! ¡Toma, come! Para tu volumen Para tu volumen, nene ¿Está en volumen? ¿Cómo le pasa la boca? ¡Toma, mierda! ¡Se va a enfriar! Oye, la luz ahí ¡Lutisito es comida! Ya no confía Oye, trae el trago Toma, que está caliente Conchichot ¿De tu madre? Ya le gustó, ya Ahí está Ahora sí, Lutisita Oye, el chiquecito Le está quemando su manito ¡Lutisito! Oye, trae El Gutichot Ahí se perrevió el paso El Gutichot se quedó abajo Oye, el Gutichot está got, ¿no? Mano, te he colaborado con Gutichot, yo Te he colaborado Te he colaborado con Gutichot Colaborado con Miquel Que te colabora Oye, si en verdad Yo vivo con ellos Y me hacen eso Y me mandan la mierda Se van y corriendo Porque saben que la verdad Taca su mierda O sea, no O sea, no Oye, el Gutichot tiene un montón de cuerda Oye, el Gutichot tiene un montón de cuerda Ni negocio, creo Trabaja recibiendo dando Eso no me gusta, tío ¿Sumar el glólogo salvaje? Yo tengo que mirar La pone para resultir Miré, ya, ya Ya, ya ¿Qué es el atrás? ¡Soy mierda! Supongo que tienes que estar ahí ¡El tío! ¡Aquí está hablando de mis amigos! ¡Oye! ¡No! ¡No! Ya, ya, chama chama ¡Chama te amo! ¡Déjame! ...especiales son mierda Es que nos mandaron para arriba hasta que nos botan de abajo, el booty se ha molestado ¿Abajo? En el primer piso ¿Qué es esto? ¿Por qué subió hasta arriba? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Vas a hacer un slot ahorita? No, empezamos con el chupi y luego... ¿De verdad vas a hacer slot borracho? Digo, picado Mano, picado es más bot ¿De verdad? ¿No apuestas más de lo debido? No ¿Cómo te va a amar? ¿Cómo te quieren empezar? ¿Qué será? Eso que viene también La mía, ¿lo crees esto? ¡Obvio! Ah, chucha ¿Tú se lo integres? ¡Claro, Peppa! Ah, pero eso es de la... De la laptop Mira, de la tablet ¿Eso te lo compraste en la Twitch o no? No, me regalaron ¿Tú también fuiste hoy? No, yo me colé Ah, pero no podías ir arriba, ¿no? Sí, sí podía, pero me colé Sí, mírate bien Ah, no tenías porque no tenías que dar tu verdad Sí, Pe ¿Ya aprendiste? Para darte a reír No, no tengo Espérate, espérate, espérate Cabeza con las tres Más caos Ya gente Va a aprender ahora ¿Qué mierda? ¿Puedes cerrar eso? ¿Cerrar? ¿Eso con control? ¿Eso con control? No, pues se ha alzado, se ha alzado ¿Ah, sí? Hola, wey Se la va a valorar más Y la te agarró así Puta, te puedo Ya, voy a... José, que quede presente Que tú lo has logrado Que quede presente y encuentre Puro poto, nomás No me sale, oye Oye, ¿Pero tienes otra silla más? Ah, tienes ahí sucio de poder Ahí, ya Ya, ya, ya Vamos a despedir debajo del stream Oye, acá tomamos el chat o nada Por esto Oye, pues eso te pasa la mierda Oye, pues eso te pasa la mierda Aparte ni estará limpio Es embudo, pe Ah, eso te mato, pego Ya, chavales, lo dejamos, ya Lo dejamos para acá La verdad me sorprendió El quequito no salió tan mal Después de todo Este... ¿Cómo es? ¿Qué pasó? No salió tan mal Del 1 al 10 Yo también le pongo sus 7, sus 6 Menos no Y de hecho Voy a comer un poquito más Antes de... Yo me hueveo ¿Qué pasó? Yo me hueveo ¿Cuál piso eso? Bueno Lo dejamos Oye, este... Voy a estar para darle rey al... Es que es el multichot Vamos a subir el multichot ¿Dónde vas a ir su estriba arriba? ¿Dónde vas a ir su estriba arriba? ¿Dónde vas? Supongo Yo no creo que sea Gente Mañana no sé si prenda Mañana vamos a ir a... Al canotaje No sé dónde más Vamos a ir a comer también Mañana vamos a ir a... Mañana vamos a parar que prenda a Antonio Oiga, querido Nahual O escúchame Di... Habla... O de verdad no comes un mes Un mes no comes, ¿verdad? Se me llega el pinche Chavales Mañana no creo que prenda Pero va a prender Anthony Craft Y... Conmigo nos vemos el lunes Que el lunes le voy a... O incluso... Mañana es domingo? Mañana es sábado o domingo? Mañana es... Sábado Ah, entonces pasado mañana... Hoy está que es orina No... Mañana es sábado? ¿Cómo huele? No, ni cagando ¿Cómo huele? Ya estamos ¿Por qué huele eso, eh? Estamos bien, es sábado Oye, ¿qué día nos vamos? Mañana Ah, chucha, ya me estoy volviendo Ya, entonces mañana nos vamos Bueno, muchas gracias a todos los que se pasaron Eh... No sé si prendió Glor o si le prendió Denle Raid Si no, nos vemos ahí en seguramente 5 o 10 minutos que ha listo su stream Y ya, me retiro ¡Chao! Gracias a todos los que se pasaron Popó Lo dejo con Rufo O el líder Oye, yo si tuviera Rufo haría batallas de... De Ticto, ¿no? Con el perrito de... De Ticto con el son de fondo, sí, chao No, de pelea con el perro de este... ¿Cómo se llama el perro de este... ¡Rufo! Del dictador que lo fundaron Ah, ya, Rufo Hola Rufo Hola Rufo Una mosca, Diosísimo Ya, adiós gente, chao, chao